Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, estimado Leo, ver o escuchar para creer lo que está ocurriendo a mitad de la pandemia en este encontronazo entre empresarios, el consejo coordinador empresarial, el gobierno, o el presidente López Obrador, para ser más específicos. ¿Cómo estás, Leo? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, es muy triste, es muy triste en un momento donde debería haber algún tipo de unidad, de solidaridad en México, de todos los grupos de la izquierda, de la derecha, de los empresarios, del gobierno, de los trabajadores, etcétera. Lo que nos recetamos a diario en las noticias es un rosario de pues de enfrentamientos, de visiones distintas, en fin, y creo que lo que demuestra es que este país entró a una crisis sanitaria y económica dividido, polarizado, y pues que esas divisiones y esa polarización, en lugar de haberse quitado, se ha amplificado, Carlos. Mira, es muy preocupante, muy muy preocupante lo que está ocurriendo, es sin lugar a dudas, la crisis, la parte económica que es el componente, uno de los dos componentes de esta crisis, uno es el sanitario, el otro es el económico, la profundidad de lo que va a ser esta crisis económica, pues se va, se empieza a visorar, todavía no con total magnitud en México, pero en Estados Unidos, fíjate, es muy interesante, porque en Estados Unidos, a diferencia de México, es muy fácil despedir a los trabajadores, los puedes despedir de un día para otro, no los tienes que indemnizar, en fin, es relativamente sencillo, a diferencia de México. ¿Y qué ha ocurrido? Que en las últimas tres semanas, en las últimas tres semanas, se han perdido dieciséis millones de empleos, Carlos, dieciséis millones de empleos. Para ponerlo en perspectiva, durante toda la crisis del dos mil ocho y dos mil nueve, en todos los meses que ocurrió esa crisis que se conoce como la gran recesión, se perdieron ocho millones de empleos, ocho millones. Quiere decir que aquí vamos en el doble, ya en un periodo nada más de tres semanas. Esta es una crisis muy dura para el empleo, otra cosa que se está ocurriendo en Estados Unidos, que a pesar de que Estados Unidos le ha metido dos billones de dólares de programas fiscales para ayudar a la gente, pues no está ayudando la, digamos, a las empresas, a las pequeñas, medianas y grandes, no está llegando tan rápido la ayuda para evitar esos despidos masivos, Carlos. De hecho, ya el Congreso de Estados Unidos está hablando de la posibilidad de ampliar esos apoyos fiscales por lo menos en doscientos cincuenta mil millones de dólares más. Y nosotros aquí en México nos estamos peleando. Es increíble. No nos estamos dando cuenta de la magnitud del tsunami que se nos viene y seguimos tranquilamente en la playa, dividiéndonos, peleándonos y no poniéndonos de acuerdo, Carlos. Leo, parece que... Realmente vergonzoso. Parece, Leo Superman, que de repente el presidente entra en un conflicto, digo, es un punto de vista personal, entre dar una buena imagen, entre ser un líder que inspire, que anime a sus gobernados y por el otro, esta renuencia a aceptar lo que, como bien dices tú, todos los días nos refrendan. Hoy lo hizo el Fondo Monetario Internacional a través de su gerente directora, la señora Cristalina Georgieva. También lo dice la Unión Europea con el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo dice Oxfam. Dicen, señoras y señores, lo que se viene es peor que lo de dos mil ocho, dos mil nueve, estamos en una ofrente a un tsunami, una debacle económica que puede arrojar, dice Oxfam, quinientos millones de seres humanos en la pobreza, una vez que transcurra esta pandemia sanitaria y la consecuente crisis económica. Y en el país, Leo, el presidente insiste, reitera, es pasajera, vamos a estar bien, son amarillistas, son sopilotes, son los corruptos que quieren que nos vaya mal, que trabajo cuesta, pero vamos a salir adelante y esto va a pasar. Pues mira, creo que el presidente tiene razón, va a pasar. El problema es cuánto va a, vamos a tardarnos en que pase esto y cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis temporal, porque temporal, pues puede ser cuatro, cinco años, Carlos, temporal, puede ser que se pierdan millones de empleos en esos, en ese transcurso. Doy otro dato, ya referente a México, ayer la secretaria de, del trabajo, María Luisa Alcalde, este, Luisa María Alcalde, perdón. Sí, Luisa María Alcalde. Exacto. Informó una pérdida de empleos de más de 300 mil, sobre todo en los lugares donde otra vez ya empiezas a tener los estragos de esta crisis, por ejemplo, en Quintana Roo. ¿Por qué en Quintana Roo? Porque ahí están los hoteles y, pues, los hoteles dejaron de operar y los dueños de los hoteles dijeron, pues, ni modo, cerramos los hoteles y se van para afuera, quién sabe cuántas personas se quedan sin empleo informal. Eso es lo que dice la secretaria, el trabajo, Carlos. Y sin embargo, su jefe, el presidente de la república, dice, no se preocupen, porque nosotros en los próximos nueve meses vamos a crear dos millones de trabajos. Dos millones. Bueno, dos millones nunca se han podido generar en un año en México en lo que se lleva la contabilidad oficial de los de de los trabajos. Es decir, nunca, nunca se han creado dos millones de empleos en un año. Y ahora resulta que en medio de una de las peores crisis que ha vivido el capitalismo, aquí en México vamos a crear dos millones de empleos. Bueno, pues, otra vez regresamos a lo que te comentaba el martes pasado del pensamiento mágico, de pensar que una cosa va a ocurrir porque uno piensa que va a ocurrir. Ojalá la vida fuera así de sencilla, de decir, hombre, yo en lugar de estar aquí encerrado en mi casa platicando contigo, me gustaría estar en la, en este, en este momento en la playa, este, disfrutando unas vacaciones maravillosas. Por, por decirlo, nos va a ocurrir. Bueno, pues, con todo respecto para el presidente, por decirlo, no va a ocurrir. Es lo mismo. Y en ese sentido se está perdiendo mucho tiempo, muy precioso, muy importante, para llegar a un acuerdo nacional donde todos se sienten en la mesa y digan, a ver, el gobierno, ¿qué va a poner? Bueno, nosotros vamos a poner esto. Muy bien. Ustedes, empresarios, ¿qué van a poner? Bueno, nosotros vamos a poner esto. Ustedes, sindicatos, ¿qué van a poner? No, pues nosotros vamos a poner esto. Ok. Gobiernos locales, ¿ustedes qué van a poner? Pues vamos a poner esto. Todos ponen en un momento de crisis, se coordina socialmente y se va para adelante. Afortunadamente tenemos experiencia en ese sentido, Carlos. En mil novecientos ochenta y siete se hizo en México el primer pacto de solidaridad económica, después del crack bursátil de mil novecientos ochenta y siete. Sí. Y fue un exitazo, Carlos, fue un exitazo, se logró bajar la inflación y se logró contener la deuda y se logró cerrar las bases para volver a tener crecimiento económico. Bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Bueno, dice el presidente, pues es que esas recetas ya se acabaron. Ok, ya nos sirven esas recetas. Busquemos otras, busquemos, dejemos a un lado la terquedad, dejemos a un lado la ideología, seamos flexibles, saquemos todo el arsenal de nuestra, de de todas las armas en el arsenal de la política económica e implementemos un programa de fondo donde todos pongan algo en pos de la solidaridad económica, Carlos. Es así yo lo veo y déjame rematar diciendo hoy la reserva federal de Estados Unidos que también está jugando un papel muy importante, ya dijo no solamente vamos a comprar bonos corporativos, vamos a comprar bonos chatarra. ¿Para qué? Para que las empresas que expiden esos bonos chatarra, que van a tener un problema delicadísimo de deuda, no tengan que pagar sus créditos por un rato y tengan ese alivio de tener esa liquidez para poder pagarle a sus trabajadores. Están usando todo el arsenal de política económica y nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Peleándonos. Que te vaya muy bien, Leo. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Los minutos de opinar del maestro Leo Zuckerman. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Fórmula punto MX. Fórmula punto MX. Fórmula punto MX.